Aplausos Muy buenas tardes, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, distinguidas personalidades que nos honran con su presencia, compañeros y público en general, sean bienvenidos a Santiago Jamiltepec, rincón de la costa oaxaqueña. Jamiltepec fue nombrado así en honor al príncipe mixteco Jamili, además de ser traducido como casando o casa de adobe. Y tal pareciera que fuera una profecía, porque después de 39 años, este hospital pareciera una verdadera casa de adobe. Por el gran deterioro que sufre actualmente, ocasionado por la acometida de fenómenos sísmicos y meteorológicos. Soy oaxaqueña del mero Jamiltepec y porto con orgullo mis raíces mixtecas. He tenido la satisfacción de haber trabajado en la trinchera más operativa del IMSS-Bienestar durante 20 años, como responsable de unidades médicas rurales y como supervisora zonal. Y he tenido la fortuna de compartir muy de cerca con mi gente sus necesidades y sus alegrías. Y hoy tengo el gran honor de haber sido nombrada recientemente como encargada de este hospital. Por lo que me permito felicitar a este gran equipo, porque entre todos contribuimos a mejorar la salud de nuestros hermanos oaxaqueños. Lo anterior, sin omitir la participación de los más de 4.300 personajes de la estructura comunitaria, quienes vigilan y promueven la salud en cada una de sus comunidades y que nos hace únicos y diferentes en el sector salud. Al respecto, le comento que trabajé muy de cerca con un voluntario que obtuvo un reconocimiento nacional por su espíritu de servicio y entrega, apoyando a su comunidad. Jamiltepec atiende a más de 170 mil personas, principalmente mixtecos, chatinos, amuzgos y afromexicanos, que radican en 27 municipios, algunos a más de 12 horas de la capital. Y cuando así lo requieren, son trasladados al Hospital General de Zona de Oaxaca y Vicente Guerrero de Acapulco. Además de los hospitales de alta especialidad, Hospital General y de la niñez oaxaqueña de los servicios estatales de salud. No obstante, en algunas ocasiones no cuentan camas para recibir a nuestros pacientes. Señor presidente, esta tierra oaxaqueña es un claro ejemplo de supervivencia, porque hemos resistido temblores, inundaciones, tormentas y huracanes. Porque si bien es cierto que las tempestades arrastran con todos los árboles a su paso, quedan de pie sólo los más fuertes, como el roble y el guanacáxtle. Es decir, permanecen las estructuras más sólidas. Así es nuestro programa IMSS-Bienestar. Un programa firme, bien plantado, con raíces bien profundas y listo para soportar todos los embates de la naturaleza. Por ello, y para continuar con la esencia del programa, se requiere con urgencia la reparación del hospital, porque tiene daños ocasionados por el sismo del 2018, encontrando fisuras, muros agrietados y plafones con filtraciones, ocasionando múltiples goteras. Asimismo, se requiere la sustitución de diversos equipos médicos, electromecánicos, la cobertura del residente de pediatría y de personal de apoyo en todos los turnos, la renovación de nuestras ambulancias. Y por último, que nos autorice recursos para construir un albergue comunitario amplio que permita que nuestros pacientes y sus familiares tengan una estancia digna. Casi termino. Pero como usted sabe, durante el fin de semana pasado sufrimos una tormenta, con una inundación en el hospital que alcanzó más de 20 centímetros en diferentes áreas del hospital. Pero entre todos pudimos resolverlo, porque en IMSS Bienestar somos un gran equipo y de pronto nos encontramos brazos por todos lados, todos unidos para recuperar nuestro hospital. licenciado Andrés Manuel López Obrador, usted se encuentra en la tierra donde se hilan los sueños, porque nuestros ancestros usaban un pequeño instrumento llamado malacate, como los que porto, para trenzar el algodón, el cual iba a parar al telar de cintura para la creación de nuestros hermosos textiles de fama mundial. Por eso esta vez nosotros tenemos un sueño, un sueño que ahora se está haciendo realidad, con la visita que usted nos hace, porque en ese sueño vemos un hospital de Jamiltepec nuevo, recién remodelado y equipado, en donde nuestra población mixteca pueda acudir feliz para mejorar su salud. Muchas gracias. Gracias.